Yo he hecho hasta mis experimentos sociales, los cuales he ido a los bancos y yo me pongo unos pantaloncitos cortos, una colita me hago. Y a ver cómo te tratan. Y me he metido en la línea empresarial. No ahora, porque ahora todo el mundo me conoce. Sí, pero antes. Pero antes. Y me han dicho que me salga de la fila. Yo se meto en mi empresa aquí, mi cuenta empresarial. Exactamente. Entonces cuando yo saco la tarjeta empresarial, hay excusa, tal cosa. Y yo le digo, llámame al gerente. Llámame al gerente. Entonces me he caracterizado por hacer valer mi derecho. Porque si tú no haces valer tu derecho, nadie te lo va a validar. Y esa es la sociedad que se ha construido aquí, la sociedad del envase, en el que es más importante el envase que el contenido. Y donde todo el mundo aquí te hace una fiscalización visual o una fiscalización de tono. Porque no es importante la verdad que tú transmites.